Mario Basi, doctor Juan Antón, director académico de la Universidad, doctorado Camilés, director de investigación, magistrado de España, presidente de la producción de secciones de la Universidad, ingeniero, ya me gracias a empezar, presidente de la Conalle, favorada de la Isopanta, presidente de Nuestra Comunidad. Mañana, presidentes y dirigentes de los consejos del gobierno, delegados y delegadas, de las nacionalidades y pueblos indígenas. Desde el Consejo de Educación Superior de la Comunidad de la Comunidad de Cierre, extiendo un saludo a todos los presentes en este Congreso Académico de los Pueblos Nacionales de Ecuador, Congreso Cierre, dependiendo en la historia de Ecuador y Ecuador, se reúnen en la ciudad. De los pueblos personales de nuestra pandemia, la democracia indígena sobre los distintos de la Universidad Amal de Iguaza. Estoy aquí presente como presidente del Consejo de Educación Superior, en el director de la Educación Superior de Ecuador, y en la marca de la regulación y la administración y de la coordinación en el sistema de educación superior y la sociedad familiar. Este es aplicado el desafío de su sumando importancia en los últimos años para los espejes de la educación superior familiar. Uno de estos desafíos, para mí, uno de los más importantes, es una verdadera interculturalización de la educación superior. Y así lograr la ley de la beca de la administración y de la educación de nuestro abogado. Un abogado que cumple la Unión Nacional de Educación Superior Paz, Institución y Educación Superior Pública, de la interculturalidad o de la cinti-venturo, que representa el anhelo que llega a las nacionalidades y productos indígenas, por montar con un espacio donde se pueda desarrollar un verdadero diálogo entre los saberes ancestrales de Ecuador y los antes científicos del mundo. que cumple desde su propio modelo académico con la formación de seres humanos que pueden dar su sabiduría al servicio de la práctica colectiva para transformar la realidad y crear el dirigido social y al contrario como estrategia de vida para toda la sociedad de la vida. Amado, esta vez, como es el estudiador de la práctica educativa, a la vinculación con la comunidad, se acerque en este como para la comunidad. El modelo pedagógico de educación social y orientalidad de la campaña que ha impuestrado en la DEA se enfoca en una organización territorial especializada y desconcentrada de la fuerza educativa que permita finalizar las creaciones entre las universidades, la universidad y la sociedad local. Este proceso de descentralización se incluyó durante la primera falla de institucionalización constituyendo seis de determinados pasos de acuerdo entre estudiantes y docentes para facilitar a la organización, las actividades colectivas y el área de la academia. Están finalizando su segunda fase de institucionalización y hoy pone al servicio de más de los 1.500 jóvenes estadounidenses una novedosa fuerza académica que se salve de dos de una carreta que terminó a la año 2001, a nueve carreas de cuatro en el tratado de la escuela que se aumenta y que están adheridas cuyo modelo educativo es Es pionero en el Ecuador. Tiene como reto propiciar un espacio de los pueblos y las nacionalidades indígenas, pero también para todos los españoles. Y en ese camino estamos avanzando a paso firme. Ofertó un total de 1.700 universidades. Hay una muestra clara de la diversidad del sistema de educación superior, pero sobre todo del respeto a la interculturalidad. Para ello, la ayuda de estar acompañada de normativa y de políticas públicas que permitan la protección y el respeto. Que puedan convertirse en mecanismos más efectivos y contundentes para incidir en que todos los ciudadanos reconozcamos a la interculturalidad en su real creación y se convierta en un eje transversal de la educación superior, de todas las instituciones de educación superior que presido. Encontrarán todo el apoyo para construir juntos una educación inclusiva, derechos y calidad. Ahí está el reto. A la educación superior, ayudando a cada una de las universidades e institutos para que se conviertan en agentes de transformación al instalar prácticas y discursos que buscan el desarrollo integral de todos y todas. Meternos en transformar las desigualdades, fomentando la unidad y armonía, reconociendo que el sistema de educación es diverso, pero respetando el principio de igualdad de oportunidades, autodeterminación de los pueblos y autonomía responsable. A la comunidad, a los diferentes pueblos y nacionalidades, por hacer presencia el día de hoy y con su presencia, reivindicar el compromiso por lograr una descolonización del Ecuador a través del conocimiento que nos proporciona, que se encuentra a través del conocimiento, puede hacernos libres y ayudarnos a defender esa libertad. Con su presencia, hermanos ecuatorianos de los diferentes pueblos y nacionalidades, están el día de hoy reivindicando esta necesidad de libertad, esa necesidad de abarcar con su propia conciencia y sus propios saberes, los destinos de la universidad. Les deseo éxito en este congreso. Antes de finalizar, quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes y reiterar el compromiso del Consejo de Educación Superior para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la educación superior intercultural del Ecuador. Construyamos juntos el Ecuador que todas y todos soñamos. Muchas gracias. 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 Gracias.